Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Info, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios, esté con todos nosotros. Amén. Y en otra alegría, queridos hermanos y hermanas en el Señor, nos hemos reunido para reabrir al culto de esta iglesia parroquial y nuestra Señora de los Reyes, después de las importantes obras de restauración que se han realizado en ella. Vamos a realizar esta reapertura con la celebración del sacrificio del Señor. Gracias.